La seguridad alimentaria es tener lo suficiente para comer, para subsistir. El concepto habla básicamente de que todas las personas deben tener derecho a acceder a los alimentos y que su alimentación sea suficiente en términos de cantidad, de calidad, que también sea culturalmente apropiada, es decir, que responda a sus convicciones, a sus valores culturales y también que haya un entorno propicio para poder aprovechar muy bien esa alimentación de tal manera que tenga unos resultados en el estado nutricional adecuados, entonces que permita el desarrollo de las personas, que permita un estado de bienestar. Por supuesto la seguridad alimentaria y nutricional debe ser un derecho para los individuos y también para las poblaciones y muy importante también mencionar cuáles son las diferencias con la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es esa autodeterminación que tienen los pueblos, en este caso los agricultores, para poder determinar el tipo de producción que quieren llevar, los productos que pueden sembrar, cultivar, la forma de hacerlo, las formas también de comercialización e intercambio que ellos pueden lograr. La soberanía radica también en la posibilidad que desde el estado se le brinda a los productores para poder desarrollar una buena producción y sobre la base también de una seguridad alimentaria. No es lo mejor decirle a las personas una receta única o una dieta única estándar para que puedan alimentarse. Lo importante y es muy importante es que los hogares y los individuos tengan las condiciones, que pueden ser pues las condiciones digamos socioeconómicas para poder acceder a esos alimentos, eso es muy importante y también que los sistemas alimentarios que están proveyendo estos alimentos sean sostenibles. Según los estudios de la Agencia de Comercialización, de los 4 millones de toneladas de alimentos que ingresan a la capital, aproximadamente el 41% es del abastecimiento que Cundinamarca lleva a la ciudad. Cundinamarca es un departamento mayoritariamente rural que debe potencializar las formas de producción y garantizar sobre todo también el autoabastecimiento local. Por abastos todos los días acopia aproximadamente 9 mil toneladas de productos básicos de la galasta familiar proveniente de las principales zonas que vienen y que producen alimentos, llámese el Tolima, Eje Cafetero, igualmente el departamento de Boyacá y desde luego que el Valle. Son 9 mil 500 toneladas de productos agropecuarios que recibe los 5 mil 300 comerciantes que tiene el mercado mayorista de la capital del país. Por abastos es la primera central de abastos del país y la segunda de Latinoamérica por los volúmenes de comercialización diarias que se registran en comercialización por parte de nuestros comerciantes. Han desaparecido una serie de productos que son muy importantes en la seguridad alimentaria porque nos hemos convertido solamente en una alimentación, como dice el pueblo, que depende de la CPM, arroz, carne, papas y maduro únicamente. Pero nos hemos olvidado de la guatila, nos hemos olvidado de los baluyes, nos hemos olvidado de la racacha, incluyendo las verduras de esta sabana que un 30% de Bogotá consume apenas verduras. El 70% no conoce ni les gustan las verduras, dicen que las verduras no son parte de su alimentación. Es importante mencionar que Bogotá ha tenido políticas y programas pioneros en ese sentido. La pandemia y los coletazos de la pandemia que están vigentes empeoraron mucho las condiciones de los hogares. Entonces los hogares perdieron ingresos, se empobrecieron mucho más y por toda la situación de ruptura de cadenas de suministros y muchos otros factores también internacionales porque estamos en un sistema alimentario globalizado, interrelacionado, entonces ha aumentado los precios de los alimentos, es uno de los rubros que más ha aumentado, los alimentos, las bebidas y pues tenemos una inflación alimentaria muy preocupante. Según los estudios que tenemos, un 23% de las familias cundinamarquesas están teniendo problemas de inseguridad alimentaria, no solamente en la cantidad, sino también en la calidad de los alimentos que se están consumiendo. Esto radica también en los problemas por la tenencia de la tierra, por los usos del suelo. Los hogares disminuyeron ingresos y además aumentan los precios, lo que hace que el acceso a los alimentos se dificulte. ¿Y qué pasa? Pues en los hogares empiezan a disminuir las cantidades de las comidas, también la calidad de las comidas. Empezamos a buscar alimentos mucho más económicos. En el contexto urbano tenemos otros problemas asociados en los hogares y es que tenemos unas vidas complicadas en términos de tiempos, en términos de poder preparar la alimentación. También a quién le toca preparar la alimentación en los hogares, ¿no? Digamos, hay una carga muy fuerte también sobre las mujeres alrededor de toda la alimentación. Por eso es muy importante que aparte de estas políticas alimentarias que en Bogotá se pueden fortalecer mucho más estén planteadas con un enfoque de género fortalecido. Planificar esas zonas realmente que están destinadas a la producción que son vitales para el abastecimiento de alimentos es algo que debemos plantear dentro del ordenamiento territorial y será clave para garantizar obviamente la alimentación y la seguridad alimentaria del departamento. ¿Se apagó? 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 Gracias.